En este episodio te cuento la importancia de conocer el paisaje y sus componentes de un lugar en el mundo rural, lo que te aporta, lo que aprendes y cómo disfrutarlo, sea donde sea. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de dos décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión, con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Estoy pasando unos días en casa de mis padres. Ellos viven en el noreste de España, en Cataluña, en la provincia de Girona, muy cerca del mar. Están en un pueblo que está a 20 kilómetros del mar. Y siempre que vengo me gusta mucho salir a pasear por la mañana, porque hay mucho campo también, pero claro, es totalmente diferente a la zona donde yo vivo. El paisaje es diferente, las flores, el bosque, es todo totalmente diferente, pero aún así todo tiene su cosa, todo tiene su belleza. Y la verdad es que esta mañana he salido, hacía tiempo que no venía por esta zona en primavera y es un espectáculo, es un espectáculo absoluto. Ahora mismo estoy paseando por un camino. A un lado tengo, son campos de cultivo, aquí hay como, creo que es cebada y trigo. Y acabo de pasar por un, al lado de un campo que estaba llenito, llenito de manzanilla. Hacía, bueno, creo que nunca había visto un campo tan, tan, tan grande, así silvestre, porque eso no está plantado ni nada, de manzanilla, es tremendo. Luego vendré a recoger porque la manzanilla es la auténtica, no la de sobrecito, sino la de flor. Guau, eso es genial para, incluso también cuando tienes conjuntivitis o algo así, va genial. O sea, es tanto como para infusión, como para hacer una infusión y luego ponértela en los ojos y todo eso, va genial. Por cierto, hay quien me ha preguntado sobre todas estas plantas que hablo y sobre las vacas y sobre todo eso, y los prados y los paisajes en mi canal de YouTube. Bueno, y también lo publico en Facebook y en Instagram. Voy poniendo algunos vídeos cortos de, bueno, de todos estos paisajes que voy viendo y que voy disfrutando, porque, bueno, mucha gente me lo ha pedido. Pero, ostras, comparte un poco todo eso y, bueno, creo que es bonito. Creo que es bonito porque te haces una idea de eso, ¿no? De toda la diversidad que hay en la naturaleza que es espectacular y que la tenemos ahí. Por eso me gusta tanto salir y pasear, sobre todo esté donde esté, pasear por las zonas más naturales que encuentre y ver la flora que hay, todo lo que hay, los árboles, los arbustos, las plantas, las hierbas, todo. Porque es todo totalmente diferente según la zona, porque es increíblemente diferente, pero tiene su belleza. Hay quien dice, no, es que es más bonita la zona de montaña que la zona de más tocando al mar. Bueno, depende. Yo creo que todos los lugares, cuando son autóctonos, porque ya sabes que el ser humano también tendemos a hacer luego, bueno, pues hacer plantaciones de cosas que no tocan, ¿no? Que no son de la zona. Pero cuando tú ves la flora auténtica de un lugar y ves como esa flora crea un paisaje y escuchas, escuchas los pájaros, ves las huellas, ves que todo eso es un ecosistema en sí mismo que es totalmente diferente a otro que puedas conocer, pero que es único también. Es de una zona, eso hace un lugar. Ves la tierra, ves las piedras. Claro, aquí ya te puedes ir a todo, ¿no? A los cursos de agua, al tipo de piedra, de minerales que encuentras. Todo eso es la parte de la naturaleza, del lugar, que eso es lo que los antiguos sabían utilizar para construcción, sabían cómo utilizar el agua, cómo canalizarla, cómo construir espacios para almacenar agua. Los tipos de construcción también que te encuentras en muchos sitios, pues tienen que ver con ese paisaje. Aquí hay mucha, en esta zona de Cataluña hay mucha masía, que son esas casas de los agricultores y los ganaderos, los payeses, son esas casas hechas con roca, con piedra de la zona, con tejados grandes, tejados a dos aguas, con teja árabe, pero con tejado a dos aguas porque también pues llovía, tenían sus espacios para recoger el agua, sus aljibes, sus cisternas, y en fin, es todo de una manera concreta. En la zona donde yo vivo en Francia, pues los tejados son de pizarra, ¿por qué? Pues porque es una zona donde se encuentra pizarra, donde antiguamente había muchas canteras de, canteras, no sé si se puede decir así, pero bueno, espacios donde se extraía pizarra y con eso se hacían los tejados. Las casas son de piedra de granito, ¿por qué? Pues porque allí hay granito, es, todo es así, ¿no? Incluso hay casas que son, que tenían los tejados de brezo, que es un tipo de arbusto, que lo cogían, lo secaban y lo utilizaban también para hacer tejados. Entonces, cada zona tiene eso, por eso mantener esa arquitectura, pues es, ahora que se habla tanto de sostenibilidad y todo esto, pues joder, es que no hay nada más sostenible que eso, ¿no? Hacer las cosas con los recursos de la zona. Eso ya lo hacía Gaudí, ¿verdad? Todas las construcciones que hizo por Barcelona, bueno, y por donde pudo, siempre utilizaba materiales de la zona, siempre. Entonces, bueno, pues se trata un poco de eso. Y yo creo que se trata de admirar, allí donde vayas, a veces me dicen, ¿qué es mejor, la zona norte de España, Galicia, Asturias, todo eso, o Andalucía, o Castilla y León? Y yo, pues, si es que depende, depende de lo que busques, o sea, tienes que partir de lo que a ti te gusta y de lo que tú necesitas, pero allí donde vayas va a tener sus características propias, en lo que es el campo va a tener sus características propias y también va a ser bonito. Yo he vivido muchos años aquí en Cataluña, pero en una zona de secano y la verdad es que era, pues, precioso también, porque todo el secano también tiene su, bueno, tiene su cosa, tiene también su propia vegetación. Yo echo de menos los almendros, los olivos, que he estado viendo durante años, que ahora ya, pues, estoy en una zona húmeda y, por supuesto, no los hay, pero es también todo, bueno, es apreciar, es apreciar lo que hay, y es conocer, descubrir, conocer, impregnarte del lugar y apreciarlo y respetarlo y, no sé, y integrarte en esa armonía, porque la verdad es que te das, mira, está todo, está todo lleno de golondrinas, guau, y están todas las golondrinas por aquí, está el día nublado y están todas cogiendo bichitos del cielo. Guau, hay un montón. Pues, yo creo que, bueno, como resumen ya de este paseo por la mañana, en la que estoy haciendo así un audio un poco caótico, pero, bueno, son estos audios que me apetece hacer cuando salgo, cuando voy respirando, oliendo naturaleza, y pienso que también es una manera bonita de compartir. Pues eso, pienso que la naturaleza está ahí, está, ella sigue su curso, sus estaciones, ahora la primavera es la, para mí, ya lo he dicho, es la más espectacular, porque es la de, la que hay, bueno, esta explosión de todo tipo de, sobre todo de flores, pero bueno, también de fauna, pero, pase lo que pase en el mundo, ella sigue ahí, sigue su curso, sigue su avance, y, bueno, eso es el tren que va a Barcelona. Y, no sé, y creo que apreciar eso, estar en un lugar y apreciar eso, apreciar esa naturaleza que hay en ese entorno, creo que es algo que te hace formar parte del lugar y que, y que te hace estar bien. Es que no necesitas, no necesitas más. Y es algo que es, está ahí, es gratis. No tienes que pagar ninguna suscripción, no tienes que pagar ningún impuesto, es simplemente salir, observar y disfrutar. En serio. Bueno, pues espero que este podcast, estas reflexiones que he hecho, bueno, en este paseo matutino, te haya resultado interesante. Como siempre, te animo a dejarme tus comentarios, a participar, a compartir tus dudas, tus historias, tus consejos y tus experiencias. Si te interesa el tema, pues como siempre te invito a suscribirte a este canal, desde donde me escuches, para no perderte los próximos episodios. Si tienes la intención de encontrar tu lugar en el campo, ese lugar ideal, que no sabes bien bien dónde está, ni sabes por dónde empezar, pues te dejo ahí abajo en la descripción una herramienta, una guía, que seguro que te puede ayudar a concretar, a poner foco. La tienes abajo. Es la guía, tu lugar ideal en el campo. Y por supuesto, te invito a suscribirte a mi lista de correo, porque cada semana envío un e-mail a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos también importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí. Así es que si te interesa, ya sabes, suscríbete. Lo puedes hacer en de la ciudad al campo punto com barra me suscribo. Nos vemos en próximos episodios. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.